¡Hola! Soy Bash, y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre del canal, les traigo la review del capítulo 245 del manga de Jujutsu Kaisen. Así es, en esta ocasión tenemos un capítulo bastante intenso, ya que de primera instancia nos van a mostrar la pelea de Hakari contra Auraume, que sin duda alguna parece ser completamente épica. Pero además finalmente tenemos la resolución del juicio de Sukuna, donde sorpresivamente Sukuna fue declarado culpable sin mucha dificultad. Aunque el problema de todo esto es que incluso tras la pena contra Sukuna, esto no fue suficiente para quitarle su poder, por lo que sin duda alguna las cosas para los hechiceros están extremadamente complicadas. Pero bueno, ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio, así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo 245 está titulado, La batalla decisiva en el área deshabitada de Shinjuku, parte 17. De esta manera, como comenté anteriormente, el capítulo comienza con la batalla de Hakari contra Auraume, mientras se nos dice, la pelea que estaba sucediendo afuera de la batalla decisiva contra Sukuna, el hombre apasionado Hakari contra la estrella congelada Auraume. De esta manera comenzamos el combate con Auraume bastante preocupado con respecto a que lo han separado de Sukuna, mientras que intenta lanzar un ataque de hielo contra Hakari. De esta manera se nos dice que calma helada es la esencia de la técnica de congelación. Al aplicar energía maldita, logra congelar al instante al objetivo, cosa que observamos directamente ya que tras el ataque de Auraume, observamos como el brazo derecho de Hakari se congela rápidamente, a lo que posteriormente Auraume destruye el hielo de un solo golpe. De esta manera observamos como el brazo de Hakari ha sido completamente destruido, a lo que Auraume comienza nuevamente un ataque diciendo, este es tu fin. Y bueno, es bastante curioso como Auraume lanza sus ataques, ya que parece ser que es a través de su aliento, acumulando la congelación en sus manos. Pero bueno, debido a que Auraume sentía que tenía la victoria asegurada, queda completamente sorprendido después de que Hakari recupera su mano prácticamente al instante. Para que ahora sí observemos como Hakari toma el rostro de Auraume y lo estampe contra el suelo destruyendo varios edificios, demostrando la increíble fuerza bruta de Hakari, además de también la increíble velocidad de recuperación que tiene actualmente. Lo que nos confirma que en efecto después de activar su dominio aquella vez, él ha obtenido el premio mayor de la inmortalidad. De esta manera observamos que a pesar de que Auraume recibió un ataque directo en el rostro, este sigue con el hielo acumulado. Mientras dice, Su velocidad de sanación es asombrosa, diría que supera hasta su kuna y Satoru Goujo. La verdad es que esto parece una mención bastante grande, pero tomando en cuenta lo que conocemos de Hakari puede ser que sea cierto, ya que sin duda alguna la inmortalidad de Hakari gracias a su técnica maldita es una verdadera locura. Pero el hecho de confirmarnos que es superior a su kuna y Satoru ya es algo bastante importante. De cualquier forma regresando con Auraume, este acumula mucho más hielo en su mano para después lanzarlo en forma de proyectil contra Hakari, destrozando parte del costado del mismo. Aunque esto a Hakari no le importa en lo más mínimo, ya que tan pronto como es destruido, este se regenera también prácticamente al instante. Mientras que Auraume queda completamente acorralado diciendo, este tipo no se detiene. Observando que ahora Hakari conecta una patada al costado de Auraume, pero este aprovecha la oportunidad para comenzar a congelarle la pierna. Pero en ese momento Hakari también aprovecha la oportunidad para retirar la pierna de ese agarre, ya que al parecer lo único que perdió Hakari en ese momento fue su zapato. De cualquier forma, después de liberar su pierna, Hakari conecta una vez más una patada directamente contra Auraume, que es capaz de lanzarlo varios edificios. Así es, la fuerza bruta de Hakari es realmente impresionante. Si estoy honesto, en su batalla contra Kashimo no era tan obvia la increíble fuerza bruta que tiene Hakari, pero creo que en este combate se puede notar mucho más. De cualquier forma, vemos que lamentablemente Hakari se encuentra preocupado por su zapato. Mientras que ahora vemos que Auraume dice, Me has hecho cambiar de opinión. Los hechiceros modernos tienen una fuerte voluntad para esforzarse y mantener su humanidad, y aunque tengan habilidades extraordinarias, se dicen a sí mismos que no deben destruir lo que puede ser destruido. Pero esa misma humanidad es la debilidad que los hace temer a la soledad. Mientras observamos como Auraume comienza a incrementar su poder de frío, a lo que Hakari piensa, ha congelado las tuberías de agua y las ha hecho explotar, a lo que Auraume continúa, Pero tú no posees eso, por eso cambié de opinión. Yo ya no te considero humano, te aplastaré con todas mis fuerzas. La verdad es que a pesar de que no se confirma, en este momento pareciera que Auraume está a punto de expandir su dominio. Aunque en ese mismo momento regresamos con Hakari, el cual dice, La humanidad está de moda o qué? Hace poco escuché una historia similar de parte de mi Kohai. Es un Kohai algo reservado, pero cuando dice que era algo, no lo dice por decirlo. Él realmente cumple su palabra, realmente me impresiona, refiriéndose claramente al mismísimo Yuta, y sabiendo que él va a cumplir con su objetivo, por lo que Hakari también tiene que cumplir con el suyo, y derrotar directamente a Auraume. De esta manera vemos como Hakari se enciende diciendo, Ya hace demasiado calor aquí, trae aquí este frío tuyo, terminando de esta manera el escenario. Pero bueno, la verdad es que como dije anteriormente, tengo muchísimas ganas de ver este combate, se me hace sencillamente tremendo. Ya se nos demostró que las capacidades regenerativas de Hakari son superiores a todas las conocidas, además de que en fuerza física, parece ser que Hakari también tiene el dominio, por lo que la única ventaja que Auraume tiene, es su técnica maldita de congelación. Directamente como mencioné en los spoilers, mi teoría es que Auraume podría expandir su dominio, pero debido a que es un hechicero del pasado, es probable que este dominio no sea de golpe seguro, y más bien su dominio simplemente le dé una ventaja en el campo de batalla, por lo que es muy probable que gracias a su poder de congelación, el dominio de Auraume haga que su adversario pase frío, y se vaya ralentizando poco a poco. De esta manera Auraume podría llegar a equipararse al potencial físico de Hakari, creo que esa sería una ventaja interesante para él. Además de que por otro lado, hay que recordar que Hakari tiene límite de tiempo en cuanto a su inmortalidad, por lo que tiene que volver a activar su dominio si es que quiere recuperarlo. Pero bueno, vamos a ver cómo se maneja todo esto. Además de que me pregunto si Hakari puede enfrentar a un dominio con su propio dominio, o por otro lado también tendrá la capacidad de utilizar el dominio simple para enfrentar el dominio de Auraume. Sin duda alguna, esta batalla me parece extremadamente interesante, y vamos a ver cómo es que jeje la culmina. Pero bueno, ahora sí regresamos al escenario principal, donde nos encontramos con el juez una vez más, que dice, Itadori Yuji es acusado de cometer un homicidio en masa en Shibuya, la noche del 31 de octubre del 2018. De esta manera vemos cómo Higuruma comienza a hablar diciendo, Él no cometió ese crimen, su confesión en el segundo juicio fue una mentira impulsada por un fuerte sentido de responsabilidad. El verdadero culpable es Ryomen Sukuna. Dentro de este dominio, juez lo sabe absolutamente todo. Pero a mí no se me comparte esta información, excepto por esta evidencia. El veredicto se basará únicamente en los argumentos de nosotros tres. De esta manera Higuruma comienza a pensar, bien, la prueba presentada por el juez es similar al juicio anterior, tomando en cuenta a Sukuna cuando estaba dentro de Itadori. Por lo tanto están registrados los detalles de cómo tomó el control de su cuerpo, y cometió ese brutal acto histórico. La masacre en Shibuya solo fue posible por las técnicas maldidas de Sukuna. Si la declaración de Sukuna no demuestra que estuvo loco o con demencia, con esta prueba podríamos lograr obtener la pena de muerte. A lo que Higuruma ahora sí continúa hablando, diciendo, esta evidencia no necesariamente, pero antes de que pueda terminar, observamos que Sukuna interviene diciendo, ¡Qué extenso! Ya había oído las reglas de este dominio cuando estaba dentro del mocoso. Lo único que les interesa es obtener esa espada, no les importa qué hice ni cuándo. De esta manera Sukuna dice, termina esto de una vez, sin dejar en claro su culpabilidad, pero aceptando que el juicio no le interesa, y lo que decidan en su contra tampoco le importa. A lo que finalmente el juez toma una decisión, diciendo, culpable, confiscación y pena de muerte. A lo que al escuchar el veredicto, Sukuna simplemente sonríe, lo cual desde aquí nos está causando una pésima impresión. De esta manera vemos que finalmente, el dominio de Higuruma termina, ya que finalmente se ha dado el veredicto. A lo que observamos como tal cual como tenía que pasar, el martillo de Higuruma, comienza a transformarse en la espada del ejecutor. A lo que una vez más, observamos los pensamientos de Higuruma, el cual dice, Sukuna probablemente haya perdido la funcionalidad, de la técnica de las 10 sombras, en su pelea con Satoru Goujo. Así que tal vez confiscación se aplique a su relicario. Con Sukuna incapaz de usar sus técnicas, y yo teniendo la espada del ejecutor en mis manos, entonces tenemos una oportunidad de ganar. No podemos permitirnos perder. Así es, en este punto se nos da información muy relevante, y es que al parecer Sukuna ya no podrá usar la técnica de las 10 sombras, ya que al parecer la eliminación de Majoraga y a Hito, si le costó la gran parte de su poder en la técnica de 10 sombras, por lo que actualmente Sukuna únicamente tiene el relicario. Obviamente de por sí esta es una técnica rotísima, pero al menos se le da otro logro a Goujo, ya que básicamente hay que recordar que después de la batalla contra Satoru, Sukuna se quedó sin dominio, sin la técnica de las 10 sombras, además de sin la posibilidad de utilizar técnica inversa, por lo que sin duda alguna las afecciones de esa pelea fueron bastante altas para Sukuna. De cualquier manera, tras haber logrado su objetivo, ahora sí observamos como se nos dice. Así los de la escuela de hechicería entran en acción, demostrándonos que al parecer los que llegan al campo de batalla a enfrentar a Sukuna, son Kusakabe, Shoso e Ino. Así es, Ino, aquel que fue apaleado por Toji resucitado. Pero bueno, vamos a ver si puede hacer algo, esta es su segunda oportunidad de brillar, aunque honestamente yo lo veo más como carne de cañón. El único que realmente me preocupa de todo esto es Shoso, pero sabía que no podía abandonar a Itadori en esta pelea, era algo que el hermano mayor tenía que hacer. De cualquier forma, en ese momento observamos como Higuruma escucha una frase que dice, Higuruma, ¿Quieres morir? Dejándolo completamente sorprendido ante la situación. De esta manera, justamente cuando termina el dominio se nos dice la frase, esa falsa oportunidad de victoria fue percibida, tanto por Sukuna como por el propio Higuruma. La verdad es que no alcanzo a entender a qué se refiere esto, es decir, si estos dos se dieron cuenta de la ventaja que tenían en contra de Sukuna, o si ambos se dieron cuenta que todo esto era una falsa esperanza, ya que jamás tendrían oportunidad de derrotarlo. La verdad es que veo más probable que sea la segunda opción, es decir, Higuruma se dio cuenta de que esta oportunidad era completamente falsa. De cualquier forma, en esta viñeta, a pesar de que no se ve tan claro, podemos observar que Kusakabe llega a la espalda de Higuruma para apoyarlo, mientras que Ino, el suicida, llega a las espaldas de Sukuna, una verdadera locura, y Shoso, como se esperaba, llega a respaldar a Itadori. De esta manera, lamentablemente, Sukuna reacciona a máxima velocidad para lanzar cortes en contra de Higuruma y Kusakabe. Algo muy importante es que observamos como Kusakabe intenta hacer una especie de escudo humano para que Higuruma reciba el menor daño posible, ya que sabemos que esta es la base para derrotar a Sukuna. Aunque realmente me pregunto si es que muere Higuruma, también se acabará el efecto de su técnica, honestamente no estoy muy seguro, pero hay muchas posibilidades de ello. De cualquier forma, Higuruma está completamente sorprendido, mientras se nos dice, desafortunadamente si el objetivo del dominio lleva consigo una herramienta maldita, confiscación se aplicará sobre dicha herramienta y no sobre la técnica. De esta manera el capítulo termina con la frase, los mortales cortes de Sukuna caen sobre ellos, terminando de esta manera el episodio. Y bueno, ¿qué les puedo decir? La verdad es que si algo hay que recalcar es que Sukuna tiene el guión de su lado, todo le sale bien al maldito, parecía que por primera vez los hechiceros podrían tomar ventajas sobre él, sobre todo con la técnica de confiscación, pero a final de cuentas parece que no se va a lograr. De cualquier forma, yo siempre tuve la expectativa de que la técnica original de Sukuna se tenía que mantener, ya que sigue siendo uno de los grandes misterios de Jujutsu Kaisen, debido a que sabemos que esta técnica no solo implica los cortes, sino que también tiene la función de abrir, con la cual Sukuna logró utilizar el fuego a su favor, por lo que creo que en esta batalla vamos a descubrir más acerca de esta técnica. Y bueno, referente al efecto del dominio de Higuruma, vi que muchos criticaban la situación, ya que de repente cambiaron las reglas para favorecer a Sukuna. Y esto no es de todo correcto, ya que algo que vimos en la batalla de Itadori contra Higuruma, por cierto, vean mi resumen para que estén al tanto de todo esto, se nos dice que debido a que Itadori no poseía ninguna técnica maldita, el juez confiscó su energía maldita, es decir, esto ya estaba establecido, que el juez podría confiscar lo que él considere. Y en este caso, tal vez el juez determinó que la mayor amenaza que tenía Sukuna al momento, era el arma, ya que algo que hay que resaltar, es que pareciera ser que los cortes de Sukuna no son tan potentes, debido a que por ejemplo, los cortes máximos que la lanzó a Goujo o a Kashimo, a mi parecer habrían partido sin problema a Kusakabe o a Higuruma, pero incluso después de recibir los cortes, pareciera ser que Higuruma sigue completo, es decir, si recibió daño, pero éste podrá resistirlos, no estoy seguro directamente de que esto implique la muerte de ambos, esto podría ser debido a la debilidad actual de Sukuna, y que no posee suficiente energía maldita como para acabar con ellos de un solo golpe. La verdad es que obviamente no estoy muy seguro al respecto de esto, pero en serio, si es que Sukuna pudiera seguir teniendo la capacidad de lanzar ese corte que mató a Satoru Goujo, pues prácticamente ningún hechicero podría enfrentarlo, pero hay que recordar que para atacar a Kashimo, Sukuna seguía utilizando una y otra vez su arma, por lo que sin duda alguna, creo que esa arma sí era muy poderosa e importante para Sukuna, y es por eso que el juez determinó que ese sería el castigo adecuado. Por otro lado, creo que Higuruma y los demás deberían tener contemplado, que a pesar de arrebatarle su técnica maldita, Sukuna seguía siendo muy superior a prácticamente todos físicamente, por lo que creo que aquí el que realmente va a tanquear en un mano a mano a Sukuna, es el propio Itadori, mientras que el resto probablemente lance ataques a distancia, ya que por ejemplo, Ino y Shoso pueden lanzar ataques de media y larga distancia, ellos no necesitan pelear cuerpo a cuerpo, tal vez esta es la razón de que ellos sean enviados, mientras que Kusakabe entró más que nada para ser el escudo de Higuruma, sabiendo que tienen que dar todo para protegerlo. Por otro lado, una teoría que me parece interesante, es que a final de cuentas, Higuruma le otorgue la espada del ejecutor a Itadori, y con esta arma, Itadori continuó el combate. La verdad es que hay muchas posibilidades, pero a final de cuentas, vamos a ver qué es lo que ocurre, y ahora sí, a mi parecer, dependemos exclusivamente del power up de Itadori, para ver si pueden hacerle frente a Sukuna, pero bueno, por lo que vimos antes de comenzar el dominio, es posible que Itadori sí tenga un buen power up. De cualquier forma, ya hace falta que Jeje ponga el guión en contra de Sukuna, debido a que este personaje, tiene una enorme cantidad de vidas y suerte. Pero bueno, de cualquier forma, Sukuna sigue siendo una amenaza realmente imparable, además de que creo que su mayor ventaja, es que tiene mucho conocimiento, acerca de las técnicas de todos, gracias a Itadori, por lo que lo único que puede tomarlo por sorpresa, es lo que no ha visto de aquí en adelante. De hecho, otra teoría que estaba comentando, es que tal vez Higuruma, podría tener técnica inversa para este momento, ya que hay que recordar que Higuruma, es un genio, que en tan solo 19 días, dominó completamente su técnica, y su expansión de dominio, además de también su control de la energía maldita, por lo que no se me haría nada extraño, que Higuruma para este punto, también posea técnica inversa, sería algo bastante factible. Pero bueno, de cualquier forma, ahora sí hemos terminado el video, me encantaría que me dejen sus opiniones, y teorías en los comentarios, y antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal, que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a TheLocoSteve, IceRaptor, Orlando, Roberto Carlos, Emanuel Castro, Dr. Blastoise, AlcojoGamers, Geraldo González, SokaSkinny, José Luis Carrillo, Oscar, Félix Dante, Jaciel GL, CaboJat24, Luis Rodríguez, Alex Gamer, Alex Pilo, Ryan505, Rodrigo García, y Jonathan B. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós. ¡Gracias por ver el video!